¡Sagitario! Vamos a ver lo que viene para ti este mes de diciembre, las 12 casas, rueda astrológica para ti. Estoy un poquito tarde, pero mejor tarde que nunca. En el momento que esta lectura llegue a ti, es el momento indicado para este mes de diciembre. En la casa 1, tu energía, sueños, deseos que se hacen realidad un mes de abundancia para ti, Sagitario. Con esta energía te veo, escuché, glotones. Te escuché así como va a haber una energía de glotonería a tu alrededor, pero me lo marca desde el punto de vista en que vas a recibir exceso, vas a recibir en abundancia. El universo te va a decir de esta forma, Sagitario, ¿qué quieres? ¿Quieres 2? Te voy a dar 4. ¿Quieres 3? Te voy a dar 6. Algo se te va a estar duplicando, pero de una manera positiva. Es una energía, el 9 de copas, de la manera como yo te lo interpreto en esta carta, de recibir de abundancia, de excesos, de sueños que se hacen realidad, de tener un buffet, un banquete frente a ti, y tú decidir de todo lo que quieres tomar gratis. Tal vez para algunos sea algo literal, que llegas a algún lugar, un evento, una fiesta, una reunión, y te dicen, todo lo que está en esa mesa, agarren lo que quieran. Oye, si eso les pasa, me mantienes al tanto en los comentarios. Sagitarios, en la casa número 2, las finanzas. Sagitario, ¿qué viene para ti este mes? La carta del Sota de Bastos. Veo a alguien que va a estar buscando dinero, buscando ingresos hacia otro lugar, pero me marca una energía como un mensajero. Entonces, esto no quiere decir que tú vas a ser mensajera, mensajero. Puede que sí, pero me lo está marcando como esa energía de que te van a enviar un dinero por medio de alguien, ¿sabes? O sea, puede ser un familiar, una amistad, alguien con quien estás trabajando, que es el mensajero, la mensajera de este dinero. Como una persona que va a viajar, y en ese viaje te lleva dinero, Sagitario. Entonces, te puedes estar recibiendo regalos, vas a estar recibiendo abundancia. El dinero, la forma de generarlo, va a tener que ver también con nuevas ideas. Esto podría indicarte de generar dinero por medio de viajes, turismo, visitas guiadas. ¿Hay algo con eso para ustedes? Entonces, algunos, en algunos casos, esto podría estar te indicando de que tú o una persona muy cercana a ti que afecta tus finanzas, va a estar saliendo a buscar dinero en otro lado. Ese salir a buscar dinero en otro lado, para cada uno de ustedes, son lecturas generales, tiene un significado o se representa de una forma diferente en tu vida. Pues viniste de vacaciones a tu pueblo, a tu casa, donde está tu gente, y ahora te vas porque tienes un trabajo en otro país, en otra ciudad. ¿Sabes? Hay algo de eso. Si no, se te pueden estar presentando oportunidades para viajar por trabajo. Porque allí vas a estar generando el dinero. Más adelante, en esta lectura, aquí hay mensajes, pero mira, para tirar para el aire. Así es que quédate conmigo. En la casa número 3, la comunicación. Mensajes que te van a estar llegando. ¿Tienes la carta? ¡Ay! Del 8 de oros. Sagi, Sagi. O sea, lo que me dice esta carta, para ti tus guías, cuando la veo. Claro, los mensajes que te van a estar llegando es de trabajo, mi hermana, mi hermano. Es de plata, de ofertas, de oportunidades. Mira, también me está indicando, para algunos de ustedes te van a estar llamando de un trabajo que lo hiciste hace tiempo. ¿Sabes? Hace un año, hace varios años, hace 10 años. Es un lugar en el cual tú desgaste una muy buena impresión, hay muy buenas referencias de ti. Y puede ser, o que los llaman a ellos para preguntar acerca de ti, y se acuerdan, mira, claritos de ti. O esto es un lugar donde tú trabajaste anteriormente y te van a volver a llamar. Y te fuiste, pues, porque terminó el contrato, tal vez te jubilaste, tal vez te salió una mejor oportunidad. Tú te fuiste, no te fueron, tú te fuiste. Para algunos es ese llamado muy, muy particular. Así es que recibelo. Ey, estas energías son tremendas para este mes de diciembre. Sueños que se hacen realidad, viajes y nuevas aventuras para buscar dinero. Y mensajes de comunicación con respecto a trabajos y oportunidades para ti. También escucho reconocimientos, premiaciones, podrías estar recibiendo alguna placa. ¿Hay algo de eso? Te paso el mensaje. Casa número 4. La familia. En la familia tenemos la carta de la templanza. Me habla de que hay familia a la distancia. Hay familias que están lejanos. Estas distancias pueden ser físicas o emocionales. Entonces, para ti, Sagitario, hay cierta distancia, cierta energía en la cual van a estar trabajando durante este mes de diciembre en acortar esa distancia. Me lo marca también con esa energía de este sota de bastos, que como yo lo interpreto siempre es el mochilero, la mochilera. Es el que agarra su maleta y que se va a explorar. Me marca cierta energía de esto. Uy, acabo de escuchar, regresa la hija o el hijo pródigo. Acabo de escuchar eso. Así es que atentos con esto. ¿Quién es ese hijo o esa hija pródigo? Tal vez eres usted. Eres usted. Tal vez eres tú. Es usted. Podrían ser tus hijos, nietos, sobrinos. Estamos hablando de la familia. Entonces, aquí está ese regreso del hijo pródigo. Así lo recibo, así te paso el mensaje. En la casa número 5, para los que están solteros, solteras, solteros. ¿Cuál es el mensaje? Recuerda dejar tus corazoncitos, comparte este video para que le llegue a muchas más personas y puedan recibir estos mensajes también. Los solteros, tienes la carta del 3 de bastos. Los solteros en estos momentos están pensando en migrar hacia otro lugar. Veo que los solteros están... Esto podría hacer una representación emocional de que estás mirando hacia un nuevo destino emocional. Estás mirando hacia una nueva manera de manejar tus relaciones. De una nueva manera de manejarte a ti como soltera, como soltero. Hay algunos de ustedes que recientemente has podido haber enviado a volar a alguien. Ahora, ese enviar a volar a alguien fue una despedida linda y bonita. Así como que, ay, te suelto al universo. Y si estás destinado, destinada para mí, regresarás. Ay, porque la circunstancia y la vida es algo así como romanticón. O es algo así como que, vete a volar, fuera de aquí. Escuché eso. Mandaste a volar a alguien. En algunos casos podría ser que te mandaron a volar a ti. Espero que no sea el caso. Si lo es, fuerzas, ánimos. Recuerda siempre el rechazo y los nos. O cuando te mandan a volar, eso es protección divina. Te lo aseguro que eso es protección divina, Sagitario. Así que, a soltar las lágrimas que se tienen que soltar, a volverse a poner las coronas como una reina, como un rey que eres, al día siguiente y pa'lante. ¿Ok? Cuéntame, ¿fuiste tú que mandaste a volar a alguien o te mandaron a volar a ti? ¿Cómo fue la cosa? Me lo dejas saber ahí en los comentarios. En la casa número 6 vamos a ver la salud. Recuerda, esto no es un diagnóstico. Esto es como un jaloncito de oreja que te dan tus días. Así como que, hey, Sagitario, ¿qué pasó con esto? Presta la atención. Bien, tenemos 8 de bastos. Mira, escuché articulaciones. Principalmente así como en esta área, la área del codo. Pero, hay algo en donde algunos de ustedes tal vez, o te golpeaste esa área, te la vas a golpear. De alguna manera tal vez te estás pensando como que a molestar y tú te estás haciendo así como que, uh, eso no es conmigo. Puede estarse presentando algún tipo de molestia en esa área. Si la estás teniendo, te dicen tus guías, ¿qué pasa, Sagitario? A buscar un diagnóstico con doctores profesionales para que te den tu diagnóstico y tu tratamiento necesario. Escucho también de parte de tus guías Rayos X. Alguien va a tener que hacerse como algún tipo de Rayos X o algo en esa área en particular que pareciera que está teniendo algún tipo de circunstancia. Yo no te voy a diagnosticar aquí, eso lo hacen los doctores. Pero me marcan una molestia en esa área para que te la cheques. ¿Sí? Ah, mira. ¿Cómo se llama eso cuando te ponen aquí? No es un yeso, es como que te ponen el brazo para que descanse en algo. Hay algo de eso también para algunos de ustedes. Tal vez esto ya te pasó y ahorita estás como que en ese proceso de sanar el brazo. Porque sí puede ser un yeso, puede ser como que una cosa así como que te agarra el brazo y te lo guindas del cuello. Tal vez algunos de ustedes tienen una energía con eso. Me marca cuidado con movimientos, ¿sabes? De repente si estás martillando algo, de repente si estás como estirando algo, una liga. Hay algo que podrías querer estirar. Mira, me acabas de colocar una imagen que yo te la voy a pasar. Ahí va. Es bien random. Me colocaron, tú sabes, en la nevera, ¿no? Las refrigeradoras, las neveras. Cuando las abres tienen como un caucho pegado alrededor. Hay alguien que está tratando de despegar ese caucho. ¿Por qué me pusieron tus guías a esa imagen en estos instantes? La verdad, solamente ellos saben. Pero hay algo como con un caucho que se está jalando o despegando de una nevera. Cuidado que te enredas ahí con algo. Manténme al tanto de cómo se manifiesta ese mensaje. Sí se manifiesta. Recuerda, son lecturas generales. No todo lo que sucede aquí te pasa de inmediato. O te pasa. Pero yo te paso el mensaje. Yo cumplo. En la casa número 7, vamos a ver un mensaje para la pareja. Recuerda, si quieres una consulta privada conmigo, visita mi página web, jtrot7.com. Ahí te aparecen las diferentes consultas que ofrezco. Si estoy atendiendo, si no hay disponibilidad, si la hay. Será un honor para mí el poder atenderte. La pareja. Tiene la carta del 9 de oros. Escucho que la pareja anda como que cada quien en su lado. Esto podría estar representando de que hay algún tipo de distanciamiento. Ojo, no los veo como que hay un problema entre la pareja, pero las veo distantes. Y caigo de vuelta en eso. ¿Es distancia emocional o distancia física? Es que tú estás en un país, tu pareja en el otro. O podría muy pronto esto estar sucediendo. Que tú tal vez te tienes que ir hacia otro país o tu pareja se tiene que ir hacia otro país. Estoy viendo casa 7 y la pareja. Más adelante vienen más mensajes. Lo que callas, viajes, trabajo. Así que quédase conmigo hasta el final para que recibas todos estos mensajes. Entonces, ¿sabes? Viene como este distanciamiento, esa separación. Es temporal y es solamente durante un periodo de trabajo, digamos, que tu pareja o tú te embarcas. Y se van tres meses y regresan tres meses. Hay algo de eso. Trabajan en un lugar donde te vas por 20 días y después regresas 20 más. Hay algo de eso. Pero yo los veo aquí facturando. ¡Casa! Número 8. Lo que callas. Lo que le cuentas nada más a tu almohada. Hay un temor a perderlo todo. Y creo que de alguna manera todos en algún momento sentimos ese temor, esa inseguridad. Es decir, ¿qué tal si lo pierdo todo? Pero esto es algo que tú callas. Esto es algo que todavía tal vez no has aprendido a manejar. Y está bien que estés pasando por ese proceso. La primera etapa de sanar es reconocer que hay que trabajar en algo. Entonces, esto puede ser por una circunstancia de vida, puede ser por experiencias anteriores, pueden ser por experiencias de traumas de infancia. Pero hay algo que temes perder. Y entonces, lo que te preguntan tus guías en estos instantes, en estos instantes, es ¿qué tanto porcentaje tú le estás colocando al pensamiento de lo que vas a perder? ¿Qué te está evitando disfrutar lo que actualmente tienes? ¿Me explico? O sea, hay algo que tienes. Pero en vez de estarlo disfrutando, estás pensando que lo vas a perder. Entonces, disfrútalo. No pienses que lo vas a perder. Para cada uno de ustedes va a ser diferente, ¿qué es eso? Pero es el mensaje que me pasan y yo te lo doy. Entonces, estás preocupándote en vez de estar disfrutando lo que tienes en este momento. Sea lo que sea eso para ti. Te dejo con esa reflexión. Seguimos con más. En la casa número 9, viajes. Tienes la carta del 7 de copas. Me marca, vamos para aquí, vamos para allá. Ay, no, mejor para acá, mejor para allá. Como que alguien que constantemente está haciendo cambios. Ester, ¿eres tú? ¿Es alguien con quien estás planeando algo? Porque me marca alguien que todavía no se decide. Si estás, ya, mira, me acaban de... Para algunos de ustedes, esto es. Estás organizando un viaje que lo vas a hacer ahora en diciembre o tal vez lo vas a hacer más adelante, el otro año. Que está a la vuelta de la esquina. Y están organizando como en un viaje corto de 7, 10 días, visitar un millón de lugares. Entonces, parece que hay un tipo de planificación que para algunos de ustedes no está siendo realista. Así que te están indicando tus guías, momento de ponerle un alto a alguien aquí que está como que muy emocionado, muy emocionada y que no está organizando las cosas con claridad. Entonces, hay algo de eso. De una manera general, puede aplicar también ese mensaje para ti. Hay algo que hay que planificar mejor porque el tiempo no va a dar para poder realizar todo lo que se tiene planeado o en mente. Y hay cosas que podrían quedarse por fuera y alguien aquí podría quedar mal. Y tus guías, yo y el universo, Dios, no queremos que quedes mal. Entonces, reestructurar esto podría ser algo también en el trabajo. Y hablando del trabajo, ¿qué tal si vemos la casa número 10 en el trabajo que hay para ti? La carta del 9 de bastos. Hay como comparaciones, hay competencia en el trabajo. Hay alguien que está constantemente, tú estás en tu mundo, dándolo todo, dando al 100%, enfocado, enfocado en ti. Y hay alguien que te la tiene montada y tú dices, pero oye, yo estoy acá haciendo mis cosas, ¿qué quieres? O sea, me marca esa energía de alguien que está constantemente buscándote, buscando hacerte quedar mal, buscándote, buscando ganarte. Y tú estás como que, y me marca una energía también, acabo de ver como una persona burlona, alguien que tal vez en tu cara te ha dicho como que jaja. O alguien en tu cara te va a hacer en el trabajo. Te va a mirar a la cara, te va a mirar, se va a atrever, imagínate, se va a atrever a mirarte a la cara. Oye, no sé si escucharon el trueno ese horrible que acaba de caer. Y se va, y te va a tirar una carcajada así de villano de película. Recuerda, déjame sacarte una carta más, ¿cómo se resuelve esto? El que ríe de último, ríe mejor. Tienes la carta, ¡ja! Esa persona va a necesitar tu ayuda. Así que durante este mes de diciembre, alguien que se burló de ti, alguien que te ha tratado de dejar mal, ahora va a venir y te va a decir, ¡ay, Sagitario! ¿Cómo es que se hace esto? Y aquí es donde viene el momento importante para tu vida. ¿Qué haces? ¿Pones la otra mejilla y ayudas a la persona? ¿O pones límites y dices, pues vaya a resolverlo usted como pueda? Esa es una decisión de vida que solamente la puedes tomar tú. No la puede tomar Dios, ni el universo, ni tus guías. No la puedes tomar ni uno de ellos. La tienes que tomar vos. Y haz lo que tu corazón te indique, ¿ah? Si tu corazón te indica, pues, que se estrelle. ¿Qué, qué, sabes qué? ¿Sabes así como dice que se estrelle contra la pared? ¿Por qué? ¿Por qué yo no voy a meter mis manos ahí? ¿No que eso me ayuda? Está bien. Haz lo que tu corazón te indique que es lo correcto. Porque las lecciones de todos no son las mismas. Para algunos, las lecciones son establecer límites y decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a ayudar porque tú me trataste mal. Para otros, las lecciones es, ¿sabes qué? Es poner la otra mejilla. Yo te voy a ayudar. Porque no te voy a tratar de la misma manera como me trataste tú. Entonces, el agarrar y decirle que para todo el mundo tiene que poner la otra mejilla y que todo el mundo, o que todo el mundo tiene que poner límites, la realidad no aplica de esa manera. Y dirás, ¿y cómo hago eso? Tu corazón siempre, siempre, siempre tiene la respuesta. Si tu corazón te dice, ¿sabes qué? Yo voy a ayudarlo. No importa. Hazlo. Si tu corazón te dice, pues yo no le voy a ayudar. Que le vaya bien. Pero para acá que no pida ayuda. Entonces, cada quien, y es muy importante, esto es una clave de vida. Es muy importante saber en qué etapa estás tú y cuál es la lección que tienes que aplicar. O dar la otra mejilla o poner el límite. No todo el mundo tiene que aplicar la misma regla. ¿Me mantienes al tanto de cómo se da todo eso en los comentarios? ¿Quiero saberlo? ¿Quiero ayudarte? Aquí estoy para ti. Eso es el trabajo. Amigos, en la casa 11, tienes la carta del 4 de oros. Escucho, tus amigos guardan secretos. Hay amigos tuyos a tu alrededor que hay que ver qué tan amigos en verdad son tuyos. Porque hay algo que no te están comentando. Y tal vez, aquí lo decreto, que salga eso a la luz. Ya, te lo mando. Que salga eso a la luz. Aquí, fuera. Fuera. Que salga la luz. Se te va a acercar un amigo y te va a decir, mira, Sagitario. Tengo que contarte algo. Asimismo, me lo grabas si puedes y me lo cuentas. Me lo pasas ahí por las redes sociales. Y te va a decir algo que anteriormente había tapado, ocultado o no había comentado. O había evitado. Pilas. En la casa número 12, ¿cuál es el ciclo que vas a estar cerrando? La carta de la rueda de la fortuna. Un ciclo en el cual tú sentías que la suerte estaba para todo el mundo, menos para ti. Sagitario. Se acabó. Porque de ahora en adelante la suerte es tuya. La luz y la bendición es tuya. El consejo que te quieren dar tus guías. Lo que necesitas escuchar. Ey, mira cómo se le pone la piel de gallina de repente. Random, ¿ah? Wow. Parece que a alguien le está llegando esta lectura mucho más profundamente de lo que tal vez mi mente en estos instantes está comprendiendo. Qué bueno poder ayudar de esta manera. De verdad. Sagitario, me estoy poniendo emocional. ¿Qué pasa? Fuerte abrazo, ¿ah? Tenemos que vernos pronto y darnos un fuerte abrazo y llenarnos de mucha luz y energía positiva. El consejo de tus guías. Oye. Ey. No estás solo, no estás solo. Tú vas a salir adelante. Oh, confía. Mira el mensaje de tus guías. Confía, Sagitario. Todo va a salir bien. No tienes al tanto. Te decreto luz y progreso. Muah.